Seguimos con nuestra reunión. Entramos ya en la fase final. Vamos a tener una mesa redonda, entre comillas, una conversación con dos personas que son muy amigas de la Fundación, muy cercanas a la Fundación. Así es que va a ser una conversación muy en familia, digamos. Como lo han sido casi todas, digamos. Ha sido bastante espontáneo y suelto. Vamos a usar el... Primero le vamos a dar la palabra a Paulina. No sé cuánto tiempo. Paulina tiene una... No sé, una media hora. Una media hora y de manera de dejar espacios a una... Y vamos a dar pie a las preguntas una vez que hayan terminado los dos y así vamos integrando. Bueno, Paulina, como digo, voy a partir presentándola a ella. Es una autoridad, lo dijo ayer por lo demás Arturo en su discurso, Arturo Garraza, el presidente, que ha desempeñado cargos públicos y privados muy significativos, subsecretaria de Educación, presidenta o vice, no sé cómo se llamaba, del Consejo Superior de Educación y en el ámbito privado y en el ámbito técnico, especialmente vicerectora académica de INACAP durante mucho tiempo. Yo le decía que ayer INACAP aquí se lució y eso viene de una siembra antigua, digamos. Y estamos trabajando muy bien con INACAP. Bueno, Paulina también fue directora de una red de colegio, Santo Tomás. ¿Correcto, no? Correcto. Correcto. Y es miembro, a mucha honra, del comité editorial. Si no digo esto, Paulina, la Marcela Muñoz me puede colgar, de la revista Educar, que ustedes todos conocen, digamos. Y la verdad es que la ayuda que ella nos brinda en ese ámbito es muy, 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 muy relevante, digamos. Así que sin más preámbulos y dándole la más cordial bienvenida, la dejo hoy. Gracias, Daniel. Gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un tema que yo pensé, como la pregunta que formulaba en este año la Fundación, ¿qué hemos aprendido en nuestros 100 años? A mí me pareció que podía compartir con ustedes ciertos resultados y reflexiones que tengo después de haber estudiado para la Fundación durante más de dos años la vida y la obra de don Arturo Irarrázabal. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación, a su consejo, a Aníbal, a todos los que participan en la Fundación, el respaldo que me han dado para poder ver las actas, la vida entera de lo que tenemos de don Arturo y también de la obra de él, que son cómo organizó su fundación y la lucidez, digamos, de la persona. En esta oportunidad, entonces, yo he ordenado mi dato y mi reflexión acerca de todas estas investigaciones con algunas conclusiones. Uno es que no podemos nunca conocer la vida enteramente de nadie, así que después de haber tanto estudiado la vida de don Arturo no puedo decir que conozca a don Arturo de la raza, pero sí les puedo decir que conozco los hechos y su obra. Y la vida de don Arturo le puede enseñar mucho a los profesores, a nosotros los maestros, muchísimo, porque es una vida de contradicciones, es una vida de un rebelde y a la vez de un conservador. Es muy interesante sacar de todos los datos la sensación de que es una vida tan corriente y a la vez tan extraordinaria. Bueno, de ahí que yo empiezo este orden de ideas que he hecho para compartir con ustedes. Y lo primero que puedo decir es que don Arturo de la raza fue un hijo de su tiempo. Y hijo de su tiempo, con esto quiero decir, el tiempo en que él nació, él nació en 1881, la época en que él nace es una época extraordinaria. Nosotros creemos que ahora, porque tenemos WhatsApp y tenemos tanta tecnología y estamos invadidos de esta sabiduría, de todo lo que se sabe de nosotros en nubes, redes. Esta es una época extraordinaria. Pero la verdad es que las finas del siglo XIX y principios del siglo XX fue una época extraordinaria. La época de los primeros barcos a vapor que cruzaron los transatlánticos, la época de los primeros inventos. En pocos años que don Arturo nace, en Chile aparece la luz eléctrica, en la plaza de armas y sus alrededores, por primera vez. Aparece el teléfono, el telégrafo. En fin, una serie de cosas que no se habían visto nunca y que hicieron cercanas a las personas todos estos inventos. Toda esta tecnología por primera vez llegaba, podemos pensar en una época anterior, muy agraria, muy como de campo, muy alejada y de repente estas ciudades se transformaron en grandes urbes. Empezó un proceso de cambio social sumamente profundo. Don Arturo en ese escenario es un hijo de su tiempo porque esto uno tiene que hacer la idea de que se fascina con la curiosidad, es un tipo curioso, curioso e innovador. Sin duda, lo vamos a ver, la parte innovación y lo más interesante para nosotros como pedagogos es la parte de que la innovación es en el carácter, en el poner punto y hacer de sus ideas que germinen y que se hagan las cosas como él quiere. Uno podría decir un porfiado. Si a esto le toca a uno, un niño de 10, 12, 15 años, con esa actitud, uno diría porfiado y rebelde. O sea, es un niño difícil. Yo estoy convencida, esto no lo puedo afirmar, es solo por lo que he leído de él y por lo que me han contado familiares y gente que directa e indirectamente lo conoció. Pero fue además un hombre fuerte, pero por sobre todo también y muy distinto de muchas cosas de su época, un hombre práctico, un hombre enormemente práctico. Y eso en Chile, en su tiempo, era raro y distinto. Entonces yo me he quedado con la idea y voy a compartir con ustedes hoy de un don Arturo que lo que más hay que conocer de él es, como nos dice, digamos, una frase por San Mateo, que por sus obras los conoceré. Y no tratar de conocer enteramente la persona porque sin duda no lo vamos a lograr. Él fue hijo de don Manuel José Irarrazal y de la señora Isabel Correa. Ellos dos tuvieron siete hijos, pero don Manuel José era un prohombre en la historia de Chile. Gracias a esta investigación me tocó revisar toda la vida de don Manuel José y esa vida de la parte del siglo XIX chileno y importantísima, digamos, toda la guerra civil, hacer nuevas instituciones. Don Manuel José era la esencia del personaje conservador, patriota y muy generoso con su país en muchas de sus obras, la gran mayoría. Pero era una autoridad. O sea que, y después podemos ver que don Arturo era el quinto de siete hijos. En psicología, ustedes saben, se ha estudiado esto de que el lugar que uno ocupa entre sus hermanos tiene ciertos rasgos de por un lado o por otro. En el caso de lo que yo he leído sobre don Arturo y lo que me han contado y esto de que es el quinto, me da la idea que va por la beta de esos niños que quieren poner su palabra. ¿Te has fijado que en la mesa el quinto ya no tiene espacio para hablar? Entonces, a veces son tartamugos, a veces les pasan muchas cosas, porque para el quinto ya no hay tiempo. Yo creo que sin duda para don Manuel José no hubo mucho tiempo para don Arturo porque estaba en una etapa de su vida que este era uno de los hijos menores y estaba en otra, como dijéramos, y sin duda por un hombre tan ocupado. Así que yo creo que don Arturo desarrolló una cosa muy fuerte de darse a oír y eso se logra también en muchos niños a través de una cierta rebeldía, porque hay que darse un lugar y nadie a uno lo está pescando. Creció en una familia muy tradicional, como decía, y esto significa en la historia de Chile muchas cosas, pero por sobre todo significa en esa época del siglo XIX, en una familia muy tradicional y muy conservadora, que la verdadera vida estaba en el campo. Los campos de la familia chilena, los fundos, como nosotros lo conocimos, pero que antes eran hacienda, en ese lugar ocurría la verdadera vida. Se conocían primos, venían vecinos, se armaban las parejas, se armaban los matrimonios, y por qué no decir, se armaba toda la vida política también en ese escenario. Don Arturo creció en ese ambiente del campo, donde las señoras de los campos, en este caso la señora Isabel, su madre, probablemente actuaba con mucha efusión en una tarea evangelizadora con toda la gente de sus campos. Esta era una familia que tenía varios campos, por lo tanto se iba tanto para el norte como para el sur, y aquí en la zona central. Había muchos campos y había mucho que hacer. La señora Isabel, las señoras de ese tiempo y de este nivel social, llevaban cosas de medicina, sabiduría de muchas cosas, y también toda la parte religiosa, que estoy segura que don Arturo participó enormemente en eso también. Pero se ve por toda su vida que estas tradiciones de campo era lo de él. Después ocurre un hecho en la familia y es que don Manuel José se enferma y él es el único hijo que acompaña a don Manuel, su padre, enfermo, a buscar un tratamiento en Estados Unidos con su madre. Después uno cuando hace estas investigaciones de personas se pregunta ¿por qué es este el hijo que va? Hay siete hijos, hay mujeres, pensaríamos que la señora Isabel quisiera ir con alguna de sus hijas. En fin, no sabemos por qué. Quizás era un hijo porfiado que quería ir, no lo sabemos. Quizás era el elegido por ello, no lo sabemos. La cosa es que él parte. Y aquí ocurren muchos hechos en este viaje, muy grandes en la biografía de él. El primero de todos es que su padre muere. Muere, al llegar a Nueva York, muere. Pero entre medio y antes de morir, le pide a él y no a su señora que le busque un sacerdote para darle la extrema opción. O sea, don Manuel José sabía que se iba a morir y lo comparte esto con su hijo de 15 años. Una vez que llegan allá, se instalan, procedimiento de todo lo que fuese de rigor y la pena y iban acompañados de algunas otras personas, pero se quiere quedar. Imagínense, se quiere quedar. Se quiere quedar y quiere ir a Georgetown, a la Universidad de Georgetown, donde su padre había estudiado. Pero todo esto de una manera mucho más frágil. Su padre había estudiado en Georgetown de una manera muy planificada, con muchos años que le habían buscado este cupo, que iba con un otro sacerdote de la familia, que era su tutor. También era un niño que había perdido a su propio padre. Entonces, pero es como una sensación de este hijo que quiere emular al padre. Y lo dejan ir a Georgetown, pero también él pide después ir a Inglaterra con el padre John Wren. Y ahí están las palabras cuando él, muchos años después, escribe «Después de mi madre, le debo al reverendo John Wren lo que he podido hacer de bueno de mi vida por otros que no tuvieron las oportunidades mías». Esta es la importancia de un maestro. Esta es la importancia de un profesor. O sea, el padre, el reverendo Wren, se lo lleva a Inglaterra, probablemente lo pone en un internado. Y todos sabemos también lo duro que es la vida para un joven en los internados ingleses en esa época. En fin, en este tiempo, don Arturo literalmente vive bastante solo, por un lado. Por otro lado, también hay que recordar los tiempos históricos. Y tener 15 años en ese tiempo no eran los 15 años de ahora. Deben haber sido como los 20 de ahora o los 18, no sé. Pero se era más grande cuando se era más chico. En fin, la cosa es que no obstante, él se va y vive en Inglaterra hasta que vuelve a Chile solo para hacerse de su herencia. O sea, aquí ustedes ven una cercanía familiar a la madre en particular, a su padre en particular, pero no particularmente a sus hermanos y a su medio. Él se queda en Inglaterra, como diciendo, no tengo nada que ir a hacer, lo único que tengo que ir a hacer allá es cuando me toque lo mío, a los 18. Y en ese momento hereda tierras, recursos, que debe empezar a administrar. Esto es una tarea mayúscula, y sobre todo a los 19 años, y sobre todo inmerso en un medio y alrededor de unos hermanos que probablemente estos hermanos mayores ya sabían todo lo que él debía hacer con esto. Que lo bueno de hacer eran tales y cuales cosas, y no otras. Y sin embargo vemos que él hizo todo otras. Esta es otra enseñanza para nosotros como profesores. Un rebelde, un niño obtuso, y que cambia todo lo que probablemente le dijeron que él no tenía que hacer. Bueno, al llegar, lo primero que hace es tratar de incrementar un poco más sus recursos, y es esto que recuerda un amigo de él, que dice que terminado sus estudios en Londres, volvió a Chile, se fue a trabajar a las montañas de Nahuelbuta. Estudió el comercio de traer animales de Argentina, desde Bahía Blanca a caballo. Volvió con grandes cantidades de animales, después de recorrer centenares de legua y soportar temporales en la cordillera de los Andes. Las cartas de don Arturo, siendo ya una persona amadora, están llenas de estos recuerdos de la naturaleza. Hay otra descripción muy poética y muy linda de la primera vez que ve a Argentina, que es por las montañas a la altura de Salta, por la hacienda de Yapel, que también era parte de Terencia. Sea como fuere, él aquí lo que hace es un trabajo rudo, pensando en incrementar sus recursos con algo bien básico. No está elucubrando mucho. Después ocurre para él que en 1909 su madre fallece y él va a Europa, también el único hermano que va a acompañarla. La señora estaba muy enferma y se va a hacer algunos tratamientos. Y estando en París, esta es la época también de los inventos, las primeras radiografías, que además te contaminaban completo, pero eran las primeras. Y ahí yo infiero que él, o sea, es un hecho que él conoce ahí a Georgina Yubet Kulen, una niña argentina, hija de un médico prominente argentino, el doctor Yubet. Entonces, conoce y al año siguiente se casa con Georgina, en Buenos Aires. Y empieza a radicar también parte de su vida en Buenos Aires. Esto también es un quiebre para su familia chilena tradicional acá. Es algo distinto. No es lo que hiciera ninguno de sus hermanos o hermanas. Y por lo tanto, quiero recalcar también, que se me fue decirlo en su momento, vivir en Londres entre los 15 y los 18 años, alrededor de 1900, es una cosa extraordinaria. Pero más extraordinaria que todo es lo que se vivía en Londres en esa época, no solo las cosas de ciencia, las ideas, Darwin, el debate, sino que esto de impregnarse de una sociedad libre y de una sociedad comercial, el mundo de la finanza, un mundo que no es el mundo de la producción, es el mundo del manejo de los recursos, de un comercio como nunca se había visto antes en el mundo, dado esto de los transatlánticos, dado un montón de factores tecnológicos que afectaban, haber crecido y haber visto ahí, y probablemente haber visto varias otras vidas parecidas a la de él, de gente que heredaba, de gente que iba a tener que administrar, en fin, a él lo hace interesarse muchísimo en el área de la finanza, en el área de la administración de los recursos. Bueno, una vez que se casa con Georgina, vive algunos años en Buenos Aires y se instala, porque Buenos Aires era una plaza, desde el punto de vista de administración, como la Bolsa de Comercio de Santiago casi no existía, no existía en esa época, pero en Buenos Aires sí, que era la gran plaza, digamos, de movimiento financiero latinoamericano. Y después vuelve a Chile como de nuevo este sentimiento patriótico conservador y se hace parlamentario, parlamentario por la zona de Yapel. Y aquí lo conocemos un poco por sus intervenciones parlamentarias, qué cosas dijo en el Congreso, qué cosas dijo que reflejan el carácter de una persona, lo que está escrito. Evidentemente, él participaba en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Transporte, dos temas que lo rayaban de interés y con el cual peleaba constantemente con todo tipo de autoridades. Entonces, aquí él, por ejemplo, pide la palabra sarcásticamente y dice, ojalá que traigan al ministro para poder hablar con él lo que es necesario hablar, porque las cosas están muy mal en ferrocarril. Y después hace una alusión que me encanta porque refleja esta cosa económica. Dice, se crea un círculo vicioso. Disminuyen los pasajeros por falta de trenes y merman las entradas por falta de pasajeros. Cuando transbordamos el longitudinal parece que cruzáramos una frontera. Y efectivamente, cruzamos la frontera entre las provincias regalonas del gobierno central y las malquerías del norte, los directores de nuestros ferrocarriles no han sabido apreciar a su debido valor el factor tiempo, factor predominante en todas las explotaciones industriales. Tiempo, recursos, valor de la precisión, de que las cosas funcionen. Todo esto se refleja en su vida parlamentaria una y otra vez, porque en ese tiempo también él escribía en ciertos diarios. Y también en sus columnas habla sobre estos temas. Aquí hay otras cartas preciosas donde se alude, por ejemplo, al maltrato a los animales que llevaban en el tren y que pasaban días sin que les dieran agua. Él exigía una reglamentación de que eso no fuera posible. Después hay una larga admisiva que lee él en la cámara, donde dice que uno se demora de aquí a los vilos como cuatro días. ¿Y por qué? Entonces, es todo en realidad como un chiste, como si usted no puede creer. Le dice, se toma el tren en los vilos, para no sé dónde, hay que esperar otro. En el otro hay que alojar, no pasa más. Y si usted tiene suerte, pasa el día siguiente a tal hora. En fin, en realidad lo volvió loco. Uno ve sus ganas de poder ayudar a cambiar estas cosas por el bien, digamos, en su país. Y probablemente no logró mucho, no logra nada. A mí me encanta esta última alusión por lo actual que es. Porque estamos discutiendo después de más de 100 años esto mismo. Y después se retira a don Arturo. Ya no va más de parlamentario. Probablemente, yo creo, en una decepción de que desde ese escaño no puedes cambiar las cosas mucho. Y que quizás puedes cambiarlas de otra manera. Y aquí son los años, ya llegamos a 1920, cuando él hace su fundación. Y este texto no es de cuando se configura la fundación específicamente, pero es lo que él quiso decir. Y es que se ayuden a escuelas, talleres con moral cristiana, como es la Sociedad Protectora de los Indígenas de la Araucanía, que organizó su madre. Estas y otras similares que han recibido eficaz ayuda de la fundación y han contribuido a que muchos niños chilenos hayan obtenido una educación moral y práctica que les permita llegar a ser ciudadanos conscientes y útiles a mi patria. Y el recuerdo y ejemplo de mi madre, que me ha alentado siempre a perseverar este anhelo. Con el fin he economizado y contribuido al patrimonio de esta fundación. O sea, el hombre a los 39 años decide que va a hacer otra cosa y se compromete. Y aquí viene otra enseñanza increíble que a mi juicio nos deja la vida y obra de don Arturo, que es la perseverancia. O sea, el señor estuvo 40 años, más de 40 años, trabajando, si no todos los días a cargo, porque al principio podemos saber que no había mucho de qué estar a cargo, pero pensando cómo, cómo esto va a funcionar, cómo va a llegar a funcionar después que yo ya no esté. Cómo hacer que esto no pierda el sentido de lo que yo he querido con esto. Y también se me ha escapado decirlo, pero tengo entendido que ayer don Juan de Dios habló algo, que es cómo don Arturo pudo haber encontrado la idea de que esto es lo que él quiere ayudar. Esto es. Acuérdense que estamos también en este momento en Chile en la historia de grandes benefactores. Tenemos a la señora Juana Ross con la beneficencia en el área de salud y don Federico Santa María con la Universidad Santa María. Toda esta gente de su tiempo. Entonces, es muy original querer dar algo específico con estas dos cláusulas clarísimas. Enseñanza técnica y formación cristiana. Yo ese aspecto lo encuentro brillante, porque me parece que es algo directo, práctico, en lo que ayudar muy de cerca y muy de en poco tiempo a mucha gente, si él logra. Pero él se da cuenta, a su vez, que lo de él era la finanza. Él no trata, como don Federico Santa María deja este legado, para crear una institución. A mí esto me parece un aspecto genial y moderno, porque lo más usual es que la gente que crea algo quiere tener su colegio, o sus colegios, o quiere tener la institucionalidad, digamos, de llevar a efecto ese aspecto. Don Arturo, en cambio, dice que se inclina por entregar recursos a establecimientos que existan. O sea, reconoce de una que hay gente que esto lo hace mejor que yo. Pero quizás yo lo que sé hacer es encontrar los recursos. Y ese es mi papel dentro de este tejido social donde yo mejor puedo ayudar. O sea, su fundación debía ser mínima, chica, pero generar recursos. ¿Para qué? Para regalar. Año a año, regalar. ¿Y cómo lo organizó? Y aquí está otro de los aspectos más originales y brillantes que hemos visto, digamos, en toda la historia de lo que hemos hecho en la fundación, que está en los estatutos, que dijo que él iba a poner un X de capital. Y en los instrumentos financieros de la bolsa de comercio, en distintas partes, en esa época, en distintos países, y que al año, lo que hubiese ganado de ese capital, él reinvertiría en la bolsa de capital un 40%, vuelve a meter, y un 60% es para regalar a los establecimientos, a los niños, y mantener la fundación. Por lo tanto, la fundación también debía ser pequeña, escueta, para que llegara más recursos a los colegios. Esto es propio de una persona muy sabia en la administración de finanzas. Muy sabia. Porque sabe que un año no es igual a otro, que hay años que puede perder enormemente, y que por lo tanto tiene que tener alguna cláusula que le permita resguardarse de las bajas del mercado. Por lo tanto, él lo hace en este 40%, que probablemente significaba mucho. Gracias a la forma en que él organizó su fundación y la cultura que le impregnó tras dirigirla durante 40 años, además de una buena administración de quienes quedaron a cargo, don Juan de Dios Vial, una vez que él falleció, es que ahora podemos hablar de que él está cumpliendo 100 años la fundación. Gracias a esas dos grandes circunstancias. Lo cual a mí, al leer las actas, por ejemplo, la primera acta, la segunda acta, los primeros años, 1920, uno ve cómo él va cambiando de persona. Hay dos o tres estables. El padre de la gratitud nacional y un más. Pero va cambiando, va siempre poniendo personas de la familia. Pero también ciertas personas que él quiere destacar porque profesionalmente cree que le pueden ayudar. Es un hombre que a partir de que hace su fundación está pensando y está actuando todo el rato sobre cómo hacerlo mejor. ¿Cómo hacerlo mejor? Y si bien incorporar a la familia, pero no tampoco a cualquier costo, digamos. O sea, en el caso de don Juan de Dios, es un sobrino político. No estamos hablando de un hermano. Hay cartas dirigidas a sus hermanos y todo, muy fuertes. Era muy porfiado y muy malas pulgas a veces. Entonces, podemos ver una mucha fuerza de una persona muy sabia que probablemente conoció esto a través de sus innumerables viajes, de observar la conducta humana y de ver cómo él se podía ayudar mejor. Y sin ninguna duda lo hacía. O sea, uno va al acta del año siguiente y está la mitad de la gente de la que estaba en el anterior. Claramente, él era un buscador, un buscador. ¿Quién de verdad me va a ayudar? Y por otro lado, mantenía el apoyo por años, por muchísimos años, de una misma persona que fue la que le gerenció la fundación por mucho tiempo. Bueno, ustedes son los profesores. La vida de don Arturo es inspiradora porque es, por muchos aspectos, muy normal. Y por muchos otros, genial. Y en los aspectos que es genial, a mi juicio, es en los aspectos de la perseverancia, de mantener lo que tú crees que es lo que tú debes hacer. De mantener la idea de hacer las cosas como tú efectivamente piensas que es mejor. Y la importancia de sus profesores, no me cabe duda, que fue gravitante, porque fue un hombre rebelde de su familia. Así que muchas gracias. Ahora, vamos a oír a Marcelo Leuco que ha estado con nosotros en otras oportunidades. Marcelo es un estudiante en su origen, es un estudiante de un colegio técnico en Argentina. Y luego avanzó estudios de ingeniería y posteriormente estudió antropología. Esto lo dijo ayer el presidente de la fundación y se los presentó. Así es que yo sé que ya esa parte la conocen, digamos. Y la verdad es que la experiencia, trabajando, trabajando en Chile, en el gobierno, esos 477 especialidades que existían, se redujeron a cuarenta y tantas... Todos ustedes conocen ese asunto, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo estuvo detrás de todas esas cosas. Y es un hombre que me parece que ha pensado muy a fondo el valor de la educación técnica y muy a fondo digo porque tiene una gran experiencia, una experiencia muy rica y que le ha ayudado a pensar con realismo y a valorar incluso la educación técnica por encima de la educación científico-humanista. Recuerdo algunas intervenciones. Precisamente por el realismo que la educación técnica implica en el estudiante. El estudiante tiene que encontrarse con algo real. En el mundo científico-humanista el asunto se transforma en una especie de manual y de abstracción. En fin, yo no voy a ser quien hable de estos temas porque él lo hace con mucha competencia. Tiene un defecto que le gusta a River, pero bueno, ya lo hemos conversado y tiene una virtud muy grande que tiene un gran sentido del humor. Así que con eso compensamos esa conversación. Bueno, así que Marcelo, todo. Buenos días. Muchas caras conocidas. A pesar de que yo estoy acá y ustedes se van a acordar de mí porque estuve acá, yo me acuerdo de ustedes también. Y estaban en distintos lugares, muy bonitos de Chile, invitados por la Fundación, dando charlas y me acuerdo de haber conversado en los pasillos con ustedes y que estoy muy contento de volver a estar aquí. Antes de empezar con el tema de la educación técnica, quería compartir, lo conversé con el biógrafo del Papa. Ustedes saben que yo soy argentino, se nota, espero que no demasiado. Y todo argentino tiene una anécdota con el Papa. Si no la tiene, la inventa. Yo la tengo. Pueden creer que la inventé, pero la tengo. Para contar mi costado del carácter de Francisco. Como él dijo, yo soy hincha de River. Por eso lo voy a contar, porque él me delató. Y como yo vivo acá hace 30 años, tengo a mi familia, a mis amigos en Buenos Aires, por suerte es muy cerca, yo voy muy seguido. Y cada vez que voy, quiero ver un partido. Estando en el país quizá no hubiera ido, pero no estando, es un vínculo que uno tiene con la infancia, con el momento en que mi tío me llevaba a la cancha de River. Quiero volver a vivir esa patria chica de vez en cuando y fui. Pero esta vez tuve la mala suerte de que River no jugaba en la cancha de River, sino que jugaba en la de San Lorenzo. Y entonces tuve que, para no ir a la tribuna, porque es muy peligroso en la Argentina ir a la tribuna, compré una platea y me tuve que sentar como buen hincha de San Lorenzo ahí, a ver el partido del equipo de mis amores. Y para disimular un poco, además, me compré una bufanda azul y roja y me senté lo más quieto y lo más piola, como se dice acá, a mirar el partido. Y River iba perdiendo, así que yo estaba deprimido, no tenía ningún problema de expresión. Después empató y a los 47 minutos del segundo tiempo hubo una gran jugada y River hizo el gol y ganó. Y eso, los 47, para el que sabe de fútbol, hacer un gol a los 47 minutos del segundo tiempo y ganar el partido tiene otra emoción, ¿verdad? Es un poquito incontrolable lo que uno siente. Entonces yo, cuando vi eso, estaba muy concentrado con la jugada y cuando hicieron el gol me paré. Me paré y hice el gesto. Con un instinto de supervivencia, se ve, que me hizo transformar el grito de gol en un insulto a tiempo. Así que fui el hincha de San Lorenzo más enojado de todos por haber perdido el partido. Yo muy contento con mi actuación. Me siento, y yo en esa época no conocía mucho, yo no soy de origen, yo soy de origen judío, entonces mi mundo con la iglesia católica, yo no tenía mucha información. No sabía que al lado mío tenía a una importantísima persona que después se iba a transformar en la más importante y era Bergoglio, que en ese momento era Bergoglio. Y entonces después supe que era él, yo en ese momento no sabía. Y bueno, y me siento. Y miro al costado, a ver cuál es la reacción de mis vecinos sanlorencistas, me lo miro a él. Y él me agarra la mano y me dice, no te preocupes, estás a salvo acá. Acogida y misericordia. Aprete el botón. Hablando ya del tema en cuestión. Como bien dijo mi presentador, gracias por lo de que soy un hombre, eso es lo más importante, ese es mi principal orgullo, llegar a ser un hombre y espero serlo, espero merecer ese adjetivo. Que tiene todo que ver con lo que voy a hablar de la educación, construir hombres. Yo soy un fanático de la educación técnica. Soy un amante de la educación técnica. Desde la sensación de poner las manitos en la fragua un miércoles en la mañana en el taller de soldadura, en el taller de fundición, digamos, en donde yo después tengo que golpear con la masa, tenía 15 años, hacía mucho frío como hoy, y yo llegaba temprano al taller de mi colegio Piñero, en Buenos Aires, un colegio técnico, público, y el profesor, y enseñándome a golpear y hacer las cuñas que tenía que hacer. Desde profesores que entraban distinto, o sea, yo podía distinguir perfectamente un profesor de matemática de uno de educación técnica. El profesor de matemática entraba con una cierta desesperanza a la clase, a hablar de lo suyo, y esperar que alguien, digamos, lo tome y lo repita. El profesor de educación técnica entraba a su taller como quien entra a su casa, con la capacidad de ejemplificar lo que él sabía, y de alguna manera sorprendernos con ese milagrito de predecir un poco el futuro. En la medida en que si él nos decía, haz las cosas así, y así te van a salir, y nosotros repetíamos ese procedimiento y efectivamente salían así, entraban con otra confianza, nos acogían en su hogar, nos enseñaban sus procedimientos, y nosotros creíamos más en ellos, y de alguna manera teníamos una relación más cercana, y muy por debajo también, más respeto. Porque era gente que sabía lo que hablaba, y yo creo que todavía el día de hoy es así. El profesor de educación técnica, profesor técnico, ama su técnica, se siente en confianza con ella, y la puede proyectar, la puede ejemplificar, la puede vivir, y eso genera un respeto distinto en los ojos de los alumnos. Pasando por, mucho después en el tiempo, haber tenido la oportunidad de diseñar e instalar una escuela técnica completa en Chile, en San Pedro de la Paz, el Centro Educacional de Alta Tecnología, que me hizo aprender muchísimo de cómo se crea una institución así, un gran privilegio hacerlo, pero también de Chile. Y después, conociendo a muchos de ustedes, probablemente, en mis intervenciones desde ORT, en colaboración con la escuela pública y con la particular subvencionada, en algunos casos con laboratorios de ciencia, no sé cuántos de ustedes habrán tenido la posibilidad, pero con la Fundación Coca-Cola viajé por todo el país instalándolos. Y después en el proyecto Montegrande, cuando también muchas escuelas técnicas participaron, y a nosotros nos tocó coordinar la parte educativa. Y después desde el Ministerio, tratando de arruinar poquito, digamos, el currículum técnico que nunca es adecuado, ni suficiente, ni bien planteado, pero en aquella época el esfuerzo era reducir las 500 carreras a 47, sé que ese esfuerzo continúa. Y después tuve la oportunidad, o sea, antes había tenido la oportunidad de dirigir escuelas técnicas, no en Chile, y después tuve la oportunidad de dirigir una escuela no técnica, de también crear una institución en un desafío muy particular que también se parece mucho al de ustedes, porque era una de las dos escuelas judías que hay en Santiago, que se llama Maimonides School, y a mí me tocó diseñarla e instalarla. O sea que la orientación espiritual era muy presente en esa misión, así como la exigencia académica, en estos tiempos modernos. Y la orientación espiritual ya estaba tan presente que se ocupaba 22 horas a la semana en el estudio religioso. Y para poder lograr el desarrollo académico nos quedaba el resto. Cosa que se puede, de alguna manera, parangonar a la educación técnica, que también tiene muchas horas dedicadas a una metida específica y el resto para la educación general. Así que lo voy a usar como referente en lo que yo quiero decir. Pero cuando hablábamos respecto de por qué me invitaban y cuál era el tema que interesaba, digamos, Paulina habló de los 100 años que pasaron, y la invitación era hablar de los 100 años que venían, del futuro, no que uno pueda... Eso me gusta. Pero si ya va a sonar un teléfono que suene así. Los próximos 100 años de la educación técnica. ¿Qué aprendimos y qué podemos proyectar? ¿Con qué nos quedamos de lo que hemos vivido? ¿Qué sabemos que funciona hoy? ¿Qué puede llegar a funcionar más adelante? Porque la previsión de quien creó esta fundación hizo que en 100 años más todavía esté la fundación, va a estar. Y el trabajo de esta fundación va a ser determinar en qué líneas de trabajo, en qué fortalezas o qué debilidades atender con los fondos de que se dispone. Por ende, una proyección, una mirada al futuro de qué va a pasar, qué permanece, qué va a cambiar. Yo no estoy lejos de satisfacer ese estudio filosófico. Lo único que voy a contar es lo que a través de mi experiencia trabajando en escuelas técnicas y no, me parece que son los ejes fundamentales que deberían ser tomados en cuenta. Y son tres palabras, ¿no? Así como el excelente presentador de esta mañana que me dejó asombrado con su cultura y con su análisis y con mirar a una persona que yo consideraba de barrio como el padre Bergoglio con esa filosofía maravillosa que él presentó. Son tres palabras y las vamos a ir analizando. La primera es sentido, aunque a mí me representa más la palabra en inglés purpose, que no es sentido totalmente desde el punto de vista del entender, sino sentido desde el punto de vista de para qué uno hace las cosas, el propósito. La segunda palabra es procedimiento, o el cómo las hace. Y la tercera palabra podría ser una mezcla entre realidad y cultura. Yo me quedo con cultura, que la cultura de alguna manera es el filtro a través del cual vemos la realidad. Respecto al sentido, en el pasado el alumno llegaba al colegio porque era enviado y la autoridad le daba sentido a todo. La autoridad era el gran invento en aquella época. Y el profesor reclamaba autoridad y por autoridad transmitía las cosas. Y eso le daba sentido a la presencia del alumno en el colegio. Y con ese sentido alcanzaba y sobraba. El alumno entraba en el radar de esa autoridad, salía del radar de esa autoridad y dependía enteramente de lo que esa autoridad decidía que debería hacerse. El alumno tenía poco para decir. Básicamente, participar. El concepto que había, y que cuando yo me tocó coordinar la reforma de educación técnica, pelié mucho contra ese concepto de la educación técnica era, bueno, los que no puedan ir a una educación científico-humanista van a ir a la técnica. Los que no tengan recursos para ir van a ir a la técnica además porque eso les va a permitir tener un trabajo a la salida. Es sencillo como eso, pero básicamente era la idea. Y no sé si todavía sigue siendo la idea, no lo tengo claro. Y estos chicos tienen que ser básicamente obreros calificados o con la mejor de las suertes ir subiendo en la organización hasta un punto siempre. Y tienen que estar en la construcción de las cosas. Por ende, manual. Y todo lo que se necesite alrededor de poder hacer bien ese trabajo. Y yo me acuerdo todavía en los 90 se hablaba de saber seguir comandos. Saber leerlos, entenderlos y ejecutarlos. Y eso duró mucho tiempo. Esa era la educación técnica en general. Dependiendo de la época de Chile, teníamos unos recursos para llevarlo a la práctica. En alguna intervención, que me recordaron en un almuerzo la semana pasada, yo fui muy drástico con un señor que venía del Ministerio de Educación, don Alejandro Weinstein, me acuerdo, en donde yo dije, si no hay plata para equipamiento, no se puede enseñar. Fue súper duro con eso. Y fue la pelea que yo di en el Ministerio y la perdí, por supuesto. Y yo considero, después de haber hecho un colegio como el SEAT, que tiene los mejores equipamientos todavía hoy, ya lleva 20 años trabajando y esos equipamientos siguen funcionando, tal cual como los pusimos el primer día. Son dos y medio millones de dólares el equipamiento que se puso en su momento en un solo colegio. Y yo dije, multiplíquenlo por la cantidad de colegios que hagan y hagan eso, en las distintas especialidades. Y es la única forma, equipamiento didáctico para enseñar en los primeros tiempos y después una mezcla de práctica en la realidad y equipamientos más sofisticados para seguir enseñando. Por supuesto, no ocurrió en las dimensiones en que yo esperaba. Sé que se ha puesto mucho dinero, sé que se ha intentado, pero no ocurrió que las escuelas técnicas chilenas se parezcan a las europeas o a las americanas y haya esos laboratorios y esos talleres que son indispensables para poder enseñar. Sé que hay talleres, hay laboratorios, pero también los he visitado y conozco las diferencias. Pero todo se centraba en que hay una autoridad, la autoridad, digamos, bien lograda del conocimiento, pero también la autoridad por decreto que la escuela tenía sobre los alumnos. Y bueno, con más o menos equipamiento le enseño los procedimientos y después que vaya a trabajar. Esa era la vida del estudiante de educación técnica, de las instituciones técnicas. Esos fueron los 100 años anteriores. ¿Cómo van a ser los próximos? Respecto del sentido. Respecto de qué le va a dar sentido a esto. Y cuando digo qué le va a dar sentido, en aquella época el sentido lo poníamos nosotros. A partir de la irrupción del individuo y a partir de que todo se hace para satisfacer al cliente, porque todos somos clientes, y a partir de que tenemos más o menos capacidad de discernimiento y decisión sobre nuestras vidas, pero también a partir de que se globalizó el mundo y a partir de que cualquier chico de su escuela puede tener un teléfono celular en la mano y saber lo que pasa en Noruega, o en Finlandia, en cualquier parte del planeta, o puede querer desarmar una pieza de un distribuidor de un motor y pone un tutorial en YouTube y puede seguir paso a paso eso que se hace en YouTube y hacerlo perfectamente. Y después puede, con otra pauta que hay en Internet, evaluar su trabajo o ver otro tipo de distribuidor, en fin. Digo distribuidor porque era de mi época, ahora no, me parece que ya no se usan. Pero, entonces, con ese poder creciente, con ese mundo que se construye alrededor de los individuos hoy y que tienen en sus manos aparentemente toda la información que existe y que se distraen, por supuesto, de cualquier señal de autoridad por decreto y que además se rebelan contra ella y tienen maneras de resistir pasiva o agresivamente de esa autoridad, ¿cómo se construye sentido? ¿Cómo se hace propósito? Mi respuesta a eso es proyecto de vida. Hoy las cosas cambiaron. Hoy ya no hay institución estable, hoy ya no hay un empleo por vida, hoy ya no hay una trayectoria tan limpia laboral. Y si antes yo pensaba que la educación media era una etapa formativa de los alumnos, que pasaban cada año por una etapa de vida radicalmente diferente, los cambios de primero a segundo, a tercero y a cuarto son prácticamente personas distintas por su crecimiento, por su desarrollo intelectual. y entonces yo creía antes que la educación técnica era la mejor forma de abordar esa etapa per se. Y les voy a explicar por qué. Hoy estoy todavía más convencido de eso. Y siento que las pautas que tenemos dentro de la educación técnica le podrían servir perfectamente a la educación científico-humanista. Y yo lo que hice como experimento fue hacerlo. Después de haber dirigido la educación técnica cuando tuve una escuela científico-humanista en mis manos, lo que yo hice fue tratar de no hacer de esto una escuela técnica, pero sí utilizar la filosofía de una escuela técnica. Así que construí talleres de todo. Hice que los niños hicieron cosas por sí mismos con herramientas en todo. Desde las matemáticas hasta la música. Desde el arte hasta el castellano. Todo era una persona que sabía de su oficio y todo era un proyecto y todo era la resolución de un problema y todo era que esta persona solo podía acompañar al alumno si sabía de lo que hablaba e iban juntos a la resolución de un problema y él acompañaba a este alumno en la resolución del problema con su conocimiento y lo que no sabían lo buscaban juntos. Y esto es algo que en la educación técnica se viene haciéndose mucho tiempo. Pero además en la educación técnica tenemos la ventaja de que el alumno entra a un lugar que tiene un propósito definido que tiene un alma clara que tiene una orientación clara y tiene un perfil de salida. Vamos a formar técnicos electrónicos vamos a formar técnicos agrícolas en fin. Eso le da una personalidad a la educación técnica y le agota le despeja una cantidad de dudas que las otras escuelas no tienen. Y saber a donde uno tiene que llegar es el 50% de la tarea por ende en esta escuela yo traté de darle a esta escuela científico humanista esa seguridad que tenía la escuela técnica. En una escuela científico humanista el objetivo final es entrar a la universidad. Por ende lo que teníamos que lograr era que el alumno entrara exitosamente a la universidad ese era el perfil de salida. ¿Cómo hacerlo sin transformarlos en máquinas? ¿Cómo hacerlo para beneficio de ellos? ¿Y cómo hacerlo transformando esto en una tarea de la misma forma que lo es en la escuela técnica formarse como técnico? Y no simplemente vaciar contenido en una persona y entrenarnos para el examen. Lo que hicimos fue crear un proyecto que se llama Portfolio Vocacional y que se trataba de que los alumnos definan su proyecto de vida en segundo medio o por lo menos jueguen a definirlo. y decidan a partir de en principio qué modelo van a seguir para poder vivir es decir qué personas cercanas tenían que admiraban de qué se conversaba en la familia cuáles eran sus posibilidades cuáles eran sus debilidades construyeran su propio proyecto académico al interior de la escuela y después la escuela se adaptara a este proyecto académico para que este alumno tuviera las mejores posibilidades al salir de elegir la universidad que quisiera. Bueno, ese colegio Maimonides con ese proyecto de Portfolio que no es el tema de esta presentación pero les puedo contar a quien le interese en otra oportunidad en sus primeros cinco exámenes PSU un colegio de 300 alumnos estuvo entre los primeros cinco lugares siempre y después me preguntaron cómo se logró que un colegio nuevo lo lograra y yo dije propósito propósito que la escuela técnica ya tiene primera gran ventaja y primera cosa que hay que conservar la escuela técnica tiene que conservar su propósito y tiene que trabajar para que ese propósito sea cada vez más fino cada vez más adaptado en lenguaje y en forma a lo que los niños traen pero no abandonar ese eje fundamental el propósito pero así como digo esto digo cambió ese propósito si antes el propósito era prepararlos para el mundo del trabajo ahora el propósito es ayudarlos a construir un proyecto de vida con la mejor herramienta posible que se pueda tener que yo tuve que inventar artificialmente en una escuela de científico humanista que es una institución clara con un propósito claro lo que constituye una tarea la única forma en que un profesor puede aprovechar esos espacios muertos para transmitir espiritualidad valores información sobre la sociedad amistad es en la tarea común construir tarea común en el científico humanista es prácticamente imposible tarea común en la escuela técnica es el nombre del juego ¿qué le vamos a dar a través de esa tarea? ¿cómo hacemos para que él se visualice como persona y a dónde quiere llegar? y sobre todo ¿cómo continúa su vida después de salir de nuestra escuela? ese propósito cambió y hoy digo no se puede seguir formando alumnos para que consigan trabajo a la salida del colegio porque ese trabajo no existe no solo no existe porque no lo hay no existe porque va a cambiar el propósito de la educación técnica es que esa tarea forme al alumno para que pueda después continuar su camino y soy un firme convencido de que además hay que formar al alumno en este mundo competitivo para que tenga los mejores resultados de la PCU y entre a la mejor universidad y eso es una obligación de la escuela técnica también porque hoy en día la universidad no predispone el mundo y la labor que uno va a hacer el resto de su vida no se puede pretender que la escuela media lo haga la escuela media es un instrumento el mejor instrumento de los dos es la escuela técnica y si me dicen en una escuela técnica no hay tiempo para preparar al alumno para que tenga el mejor resultado de la PCU yo les recuerdo lo que dije al principio en el Maimonides hay 25 horas de educación religiosa y ese colegio está entre los primeros 10 en toda su existencia y ese colegio salió primero salió segundo salió cuarto ¿cómo se logra? eso es otra historia pero se puede lograr no es un tema de tiempo es un tema de querer hacerlo y de entender la importancia de hacerlo si se juntan las dos cosas sale un alumno preparado que ha hecho una tarea que ha empezado y terminado una tarea y sabe lo que viene después que son los procedimientos y sabe que las cosas tienen un ritmo natural y sabe que no se pueden forzar y sabe que el conocimiento aplicado facilita la tarea y sabe que el mundo de lo material tiene reglas que resisten cualquier capricho o impaciencia y sabe que hay adultos que saben más que uno lo cual es muy importante y sabe que se puede preguntar y que se puede aprender y que se puede aplicar y equivocarse eso en el mundo de la educación técnica es la vida cotidiana y si además los ayudamos en su tarea personal de conocerse vía porfolio vocacional u otra técnica pueden decidir a qué quieren aspirar después del colegio y somos compañeros de ellos en tratar de lograrlo tenemos el mundo ideal de la educación y créanme no hace falta recursos para eso así como yo protesto para que los talleres estén bien equipados esta modalidad por lo menos a mí la traje de la educación científico humanista y creo que es posible en la educación técnica después está la segunda palabra que es el procedimiento el procedimiento hace toda la diferencia en la educación técnica por lo que acabo de decir la educación técnica enseña procedimientos micro en la cotidiana en el metro cuadrado que lo rodea genera logros permanentes genera respeto al proceso genera necesidad de información previa y genera evaluación posterior que son estructuras que son muy difíciles de lograr en el sistema educativo incluso en el universitario eso es otra cosa que yo conservaría y para eso la ayuda de la fundación y de otras fundaciones sería muy importante instalé alguna que otra vez quizá en alguna de sus escuelas laboratorios de educación científica con computadores interfaces análogos digitales y sensores los sensores medían en tiempo real y eso que se medía se graficaba en pantalla un equipamiento y ese equipamiento permitió diseñar experimentos generando preguntas pero tenía reglas ese equipamiento generó un procedimiento para poder aprender el método científico la cosa más abstracta bueno esa es la metáfora de la educación técnica también tener el equipamiento genera un ambiente un ambiente de aprendizaje pero que no es un ambiente cualquiera no es un computador no es un celular no es esta fantasía de que se puede lograr cualquier cosa sino que se instala un set de posibilidades y un set de reglas nunca voy a abandonar mi convencimiento de que eso hace falta mucho y de que eso no reemplaza a un profesor hablando pero que es absolutamente fundamental para que el profesor pueda hablar dentro de ciertos contextos dar la información en el momento oportuno generar el juego que sea interesante y atrapador para el alumno por ende la inversión en generar procesos y procedimientos en el mundo de la educación técnica es indispensable y la misma pelea que di hace 20 años espero poder darla los próximos 20 años estoy acá que es donde ponga la boca ponga la plata y equipe a las escuelas técnicas de Chile del mejor equipamiento posible y si me dicen es muy difícil y muy caro siempre doy el ejemplo de una vez que visité Finlandia y me contaron que en una escuela de enseñanza de construcción de técnico de construcciones el gran proyecto de la escuela era construirle una casa a una familia pobre que el estado donaba el terreno que las empresas donaban los materiales y que todos los alumnos de la escuela participaban del proyecto desde su nivel los casi egresados eran los jefes de proyecto y de ahí para abajo todos participaban era mano de obra incluso en historia y en tareas humanísticas se entrevistaba a la familia se investigaban sus gustos no sé si ustedes vieron un programa de televisión norteamericano en donde le solucionan el problema a una familia de casa y lo entrevistan y después construyen la casa de sus sueños bueno es lo mismo eso es una escuela técnica hay una familia allá afuera que necesita una casa seguro que hay un terreno que se puede donar y seguro que toda la escuela puede participar y hacer una casa magnífica y ni siquiera debe ser demasiado caro bueno ideas proseguimiento y finalmente cultura cultura o realidad alguna vez dije que el desarrollo de Chile depende de los técnicos ¿por qué? porque hay muchas universidades todo el mundo aspira a ser jefe pero los procesos intermedios en Chile son los que sufren los planes son sensacionales las terminaciones no tanto la labor bien hecha la correcta aplicación de la técnica e incluso un poco más allá la buena ciudadanía dependen de la cultura no solamente de saber hacer el procedimiento sino de saber por qué se hace el procedimiento con quién se hace el procedimiento dentro de qué contexto se hace el procedimiento y eso lo da la cultura eso no se enseña necesariamente en la escuela pero porque uno lo aprende en la vida cotidiana pero puede emularse en la escuela conocer la cultura hoy día es muy fácil a través de lo audiovisual pero maravillarse con la cultura poder pararse frente a la cultura y entender lo intrínseco de ella saber lo que es un ambiente laboral culturalmente hablando no solamente las reglas generales sino que el tipo se va a encontrar con un lugar de personas y que si bien todos hablan de felicidad y todos hablan de organización y de sentido va a tener que pelear con gente y va a haber gente que no le va a gustar y van a haber disputas y cómo manejarse con eso cultura psicológica de verdad y después está el tema de la plata y va a encontrar que todos giran alrededor del dinero y de que los intereses del dinero priorizan y cómo se mueve un joven cómo nos movemos nosotros frente a esa realidad cómo conservamos nuestra independencia cómo tomamos decisiones vitales cómo no nos dejamos llevar por todas esas presiones familiares y laborales hasta perdernos nosotros mismos cómo no endeudarse cómo no estar ahí para cumplir los deseos de los demás mundo laboral mundo privado y finalmente cuándo nos encontramos con nosotros mismos cuándo disfrutamos dónde está el placer en nuestras vidas qué tan importante es cómo podemos saber si nos gusta o no nos gusta la música para qué sirve la música qué película elegir qué nos enseña cada cosa que vivimos y simplemente la gratuidad la gratuidad es saber que si uno no se encuentra con uno mismo el caso de la religiosidad ayuda mucho porque hay momentos en que uno se puede esconder de la realidad y contactarse con otra cosa pero no todo el mundo tiene esa posibilidad y no es la única manera y la cultura es un refugio para encontrarnos con nosotros mismos a través de los demás una escuela técnica tiene que tener una banda musical una escuela técnica tiene que tener un taller de arte una escuela técnica tiene que llevar a sus alumnos a ver los espectáculos que se puedan ver una escuela técnica tiene que tener muy buen deporte una escuela técnica tiene que estar inserto en la cultura posible asequible porque eso le da al alumno contextos y si bien podemos pensar que el tener el celular y la pantallita da toda la cultura que uno necesita la verdad es que la da de una manera que es indigerible y la da con unos propósitos que no son nuestro bienestar ni son nuestro aprendizaje y cada vez es peor por ende la escuela tiene la obligación de hacerlo a partir del primer paso entregando el violín para la primera nota entregando el pincel para la primera pincelada pero hacerlo pensando en lograr que el alumno se maraville después de aquellos que lo hacen bien se maraville intentando entender las diferencias entre una cultura y otra tenga ganas de viajar yo voy a cerrar esta presentación con dos chicos dos niños que son los que están en mi recuerdo siempre que hablo de esto uno Mauricio otro Jimena Mauricio llegó a octavo de básica cuando yo llegué al colegio Maimonides sin leer y escribir era un chico desobediente deprimido en una familia de chicos muy capaces nos sentamos con Mauricio a hacer el porfolio vocacional y no podía encontrar a una persona en su familia o fuera de su familia que dijera yo quiero vivir como ese que es el comienzo de toda investigación vocacional jugador de fútbol científico quien sea mi tío que es abogado y gana plata y lo respetan lo que sea el primer ancla a la realidad que diga yo quiero vivir como ese ahí empieza el mundo vocacional no podía encontrarlo y en una conversación casual en un pasillo le pregunté pero realmente no admiras a nadie y me dijo en realidad admiro a los bomberos hablamos con los padres se enroló en una bomba como estudiante de bomberos como voluntario llegó a ser capitán de esa bomba eso le estructuró la vida le dio disciplina le dio sentido le dio propósito y después empezó a soñar por fuera de los bomberos y finalmente habló de su tío que era ingeniero comercial y tenía una empresa y ahí decidió que quería entrar a una universidad pero no sabía ni leer ni escribir al cabo del proceso que él personalmente decidió a qué universidad quería entrar y para qué le daba el puntaje y su promedio lo preparamos de tal manera era que sacó 650 puntos de promedio y entró a la universidad y me acuerdo hoy de Mauricio porque me llegó un aviso de Linkedin de que había cambiado de trabajo y le mandé una felicitación le dije estoy muy orgulloso de ti la mejor historia de mi escuela y él me dijo sí, sí en realidad voy a trabajar seis meses porque después me voy a ir a hacer un magíster en una beca que me gané en Europa un chico que no sabía leer y escribir en octavo y no tenía ningún sentido ni propósito ni procedimiento y Jimena poder de la mujer homenaje a la mujer fue una compañera de viaje yo iba a Europa y estaba sentada hablaba a mí una jovencita de 25 años y bueno nos pusimos a conversar Jimena era una ex alumna de una escuela pública en Talca fuera de Talca en un pueblito que tenía sentido sabía lo que quería sabía lo que la familia le pedía dio una PSU razonable entró a la universidad de Talca estudió biología después postuló una beca en el exterior se fue a estudiar no le resultó fácil ir a Estados Unidos ni a ninguno de esos lugares tradicionales el único gobierno que tenía becas para chilenos en ciertas carreras era el gobierno de Noruega y él aceptó eso porque era la oportunidad que tenía y fue a estudiar biología un doctorado en biología en Noruega pero este viaje era para ya trabajar en Noruega había vuelto a saludar a su familia y de que iba a trabajar iba a ser la jefa de una expedición biológica al polo ella la dirigía y tenía un grupo de científicos la chica de Talca de 27 años y cuando le pregunté ¿qué es lo más difícil? me dijo aprender a tirar ¿por qué? por los osos polares lo que ella necesitaba saber no era toda la ciencia sino como mujer tenía que poder defender a su grupo del eventual ataque de un oso polar y eso fue lo que más le había costado trayectorias cualquier alumno de ustedes puede ser Jimena y probablemente tengan un Mauricio entre ustedes todos necesitan propósito todos deben aprender el procedimiento y pueden y finalmente todos requieren obligatoriamente de cultura y eso les va a abrir el camino para lo que venga después en la vida habrán preguntas me imagino habrán a esta altura las cabezas ya están un poco cansadas pero ya se ve que alguien se animó por ahí muy buenas tardes a los panelistas gracias por su exposición especialmente al profesor una consulta mi nombre es Gino Canales director de la escuela industrial Casa Talleres San Vicente de Pol la primera escuela privada del arte y oficio que el instituto de conversación histórica hizo ese reconocimiento hace muy poco 165 años mi consulta es con respecto a usted planteaba todos los factores externos no es cierto de financiamiento el estado el mundo privado pero también quiero llevarlo según su experiencia al plano interno nosotros los líderes que estamos acá desde sostenedores directores administradores de escuela también estamos en este camino de sacar las máximas expectativas para nuestros alumnos también tenemos el factor humano el enemigo interno como lo llaman algunos también según su experiencia cuáles son las señales para no dar ningún juicio de valor que nosotros los directivos tenemos que estar siempre muy atentos con nuestros colaboradores que pueden estropear este proyecto de mejora continua que usted pueda ver en su camino y su experiencia internacional que estén presentes a lo mejor con una continuidad de virtudes no muy bien exploradas en cada ser humano pero que debemos estar nosotros muy atentos que pueden destruir incluso este camino al cambio a la mejora no estoy muy seguro de entender la pregunta cuáles son las cualidades de los profesores que pueden obstaculizar este proceso eso bueno los profesores son personas tienen una historia un buen ambiente de trabajo generalmente invita a buena gente si uno tiene la posibilidad de probar a los profesores y uno tiene la potestad de decidir quién continúa y quién no es una realidad si uno tiene que trabajar con un personal que no puede tocar es otra en la primera realidad yo como director de escuela las veces que yo tuve la ingrata tarea de despedir a alguien no lo despedí yo lo despidieron sus compañeros si hay un buen grupo de trabajo los compañeros saben con quién se puede trabajar y con quién no si hay un propósito y hay alguien que atornilla al revés son los mismos compañeros lo que uno si tiene los oídos abiertos y quiere el bien digamos de la institución le dicen a uno por dónde flaquea el equipo y por dónde no si uno y las cualidades son las conocemos todos son personas a las que no les interesan los niños personas que defienden su lugar de trabajo y su aula como si fuera un lugar sagrado e impenetrable para tener total autoridad y ninguna crítica de su trabajo ni ninguna autocrítica personas que viven enojadas probablemente generan un mal ambiente son siempre cualidades personales por supuesto si no sabe su trabajo es la primera tiene que saber hacer su trabajo pero la actitud es muy importante y eso se resuelve por supuesto con conversaciones una vez dos veces tres veces a la cuarta si no hay cambio y los compañeros ratifican probablemente que no haya cambio lamentablemente a veces no hay tiempo que esperar porque los niños sufren la otra situación que sé que es la de muchos colegios particularmente de los públicos es mucho más complicada tener un equipo de trabajo sobre el cual uno no tiene verdadera potestad porque aunque parezca brutal lo que voy a decir si uno no contrata y uno no despide uno no es el jefe o por lo menos uno es un jefe bastante mermado porque uno tiene que formar su propio equipo de trabajo y el equipo de trabajo tiene que responder al director cuando no es así lo he vivido y sé que es un mundo muy complicado muy complicado que uno puede conversar uno puede integrar uno puede acoger pero a veces la cosa no cambia y es ese mundo en el que tenemos que vivir yo no sabría cómo hacer para convencer a una persona que no está convencida para tratar de que me siga una persona a la que no le caigo bien o para hacer trabajar a una persona de una manera que no entiende es muy complicado me imagino que esos son los problemas con los que uno se encuentra a las personas hay que darle oportunidades de todas maneras hay que darle oportunidades pero es muy difícil torcer la voluntad cuando la voluntad no lo quiere eso es todo lo que yo puedo decir de mi vida práctica Yo voy a aprovechar todavía no hay nadie pero quisiera hacer una pregunta a las dos a nuestros dos panelistas porque supongo que y es como como a ver yo tengo la impresión voy a ser un poquitito exagerado pero para hacerlo más breve de que hay una cultura que tiende como que a ver al estudiante como o a instrumentalizarlo tiene que salir y ser porque la productividad lo manda o porque la movilidad y como que se tiende a olvidar que se está educando un niño eso me gustaría ponerlo arriba de la mesa esta visión un poco instrumental versus la visión propiamente educativa digamos a mí me encanta lo que ha dicho Marcelo recién yo creo que acompañar acompañar un niño bueno todos hemos visto tenido estar cerca tus niños más difíciles o más yo creo que hay que acompañar y acompañar y acompañar hasta entender y hasta que el niño encuentre en su diálogo con nosotros o con otras personas su camino yo de verdad creo que es muy básico el asunto ahora hay niños con menos capacidad eso también es efectivo pero lejos de que uno se anteponga a esa circunstancia por eso la idea es puro acompañar porque solo va a llegar a algo más quién es uno para hacer juicio en un área menos capacidad pero en otra maravilloso entonces yo creo que hay que tener mucho criterio para eso y tratar de ser muy cercano yo estoy seguro que si a ustedes le pregunto cuál fue el halago que les dio el profesor cuando ustedes estudiaban qué profesor fue el que los halagó y los hizo sentir bien con ustedes mismos muy probablemente muchos de ustedes se acuerden de ese proceso y lo recuerden con cariño el poder del halago y del apoyo el ver al alumno y que el alumno se sienta visto el decirle algo personal al alumno respecto de cómo es él no solo criticarlo sino también tú tienes este talento tú sabes hacer esto otro no hiciste bien la tarea tú eres tú puedes eso es es impresionante pero yo me acuerdo de los profesores que hicieron eso y probablemente sea de los únicos profesores que me acuerdo creo que perdón tenemos tiempo una más de todas maneras eso está claro pero es la última es la última bueno buenas tardes bueno primero agradecer por la exposición primera vez que escucho la historia del fundador la leí en algún momento y muy interesante así que muchas gracias por eso y lo lo de Marcelo Leuco yo quisiera decir que no sabes cómo comparto entender quebrar la lógica de la educación técnica hacia un camino y la educación científico humanista hacia otro creo que es súper importante que conversemos y trabajemos esos temas como nuestros niños o jóvenes de la educación técnica también pueden ir a la universidad y como los jóvenes del mundo científico humanista pueden ir a carreras técnicas y no tiene nada que ver una cosa con la otra y ojalá la metodología técnica con la evaluación auténtica en métodos en situaciones reales pudiera servir para el científico humanista yo creo que eso es algo que tenemos que profundizar más en el mundo técnico porque nosotros mismos nos quedamos amarrados con con ciertas parcelas que históricamente se nos han puesto y que están afectando a nuestros alumnos que quieren otras cosas no puedo estar más de acuerdo para mí no hay no debería haber división yo en alguna vez en algún encuentro de estos dije yo creo que toda la educación debería ser técnica en el sentido de tener la verdad que todo lo vivimos hay muchas cosas que estamos aprendiendo que no tienen sentido que no tienen aterrizaje que no tienen que no generan aprendizaje que no generan anclaje con la realidad por ende a mí me parece que la distinción entre científico humanista y técnica era una distinción que la sociedad imponía antes y en términos generales quería decir acá va la elite y acá va lo otro y hoy la verdad ya no esa división se hace por plata hoy pero no por educación creo que la educación la misma educación la necesitan todos bueno muchas gracias paulina muchas gracias marcelo y les pido